Advertimos que las imágenes que ustedes verán son imágenes que guardan relación precisamente con la competencia del MMA, donde se ven algunas llaves de estrangulamiento, pero que indudablemente son en esta oportunidad a manera de ejemplificar lo que se viene dentro de la MMA. Sí, amigos, hay cosas interesantes. Quienes forman parte de las artes marciales mixtas y sobre todo en la UFC, que viene siendo referente a nivel mundial, porque sabemos que dentro de las artes marciales mixtas hay muchas empresas que se dedican a esto de pelear dentro del octágono y se ha visto obviamente la obligación de poner una regla o dos reglas muy claras, la que habla acerca de los codazos que se llaman codazos 12-6, que tienen que ver con aquellos codazos que vienen de forma recta y que se les da a los deportistas cuando estos están en el suelo. Es decir, Chito Vera ya no podrá apelar a esa que fue una de las alternativas claves con las cuales venció al hombre ardilla. Usted recordará el que luego le pegó con la rodilla. Entonces, ese tipo de movimientos ya están prohibidos con estas nuevas reglas. Efectivamente, hay que destacar que la rodilla que recibió Chito Vera sí está dentro de lo legal. Claro, y tanto dentro de lo legal que lo dejó out. Ahora el hombre está dedicado a hacer hamburguesas, dice. Sí, ahí está un buen emprendimiento que está con Chito Vera noquea al hambre, decía en días anteriores. Pero esto que estamos hablando ahora tiene que ver cuando los luchadores están en el suelo, porque obviamente están indefensos. Y en ese sentido, dar un codazo cuando está encima de un deportista se convierte en ilegal. Claro, mire, el golpe en cuestión, Pedro, consiste en lanzar un codazo directamente hacia abajo con el rival en la lona boca arriba, utilizando un movimiento recto similar al desplazamiento de las manecillas de un reloj analógico desde las 2 en punto hasta las 6 en punto. Le voy a recrear. La víctima en el piso, boca abajo, boca arriba, la víctima boca arriba. El atacante, el deportista atacante o su contrincante sobre él. Sí. Levante el codo, chao la nariz, negado. Sí, sí, sí. Y eso es descalificación. Y también los... Puntos menos. Sí, y también los rodillazos, codazos y rodillazos. Lo único que pueden hacer... Pero los rodillazos también en el piso. En el piso, claro, cuando está así en esa posición. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Porque obviamente las artes marciales mixtas son también de jiu-jitsu. Eso es lo que pueden practicar, que es el estrangulamiento. Llaves de estrangulamiento. Exactamente. Eso sí. De ahí golpes. Hasta hacer que el contrincante... Exactamente. Golpee tres veces la lona y significa estoy out. Exacto. Ahí, eso sí se puede hacer. Ahora hay que dejar en claro que estas reglas tendrán que no ingresan, porque usted sabe que son diferentes empresas, que muchas no están asociadas, pero muchas siguen el ejemplo de la UFC. Entonces, se espera que todas estas empresas también... Acojan. Acojan este tipo de procedimientos, porque estamos hablando de la... de la seguridad de los deportistas que se sienten indefensos en ciertos momentos de la pelea y esto creo que va a mejorar mucho el deporte en sí, el espectáculo también y la salud de los deportistas. Perfecto, entonces, negado, negado el codazo, 12-6. Así es. Está prohibido. Tampoco rodillazos cuando el oponente esté en el piso. Está en calidad de indefenso. Negado. Lo que sí podrán apelar es a la llave Nelson y, por supuesto, a todas las llaves, menos las del carro. A las llaves oportunas para lograr al menos la sumisión del contrincante. Es la mega, la radio que se pega. No olvides suscribirte a nuestro canal. ¿Qué te cuesta? Ahí está la campanita a un ladito. Clic y ya está, ya eres parte de nosotros. Suscríbete y, además, también comenta, participa. Notamos el tiempo para responder a todos.